Me estoy atreviendo a dar esta plática en un tema en el cual obviamente no soy experto. Para empezar, no soy filósofo, sociólogo, epidemiólogo, experto en ciencias políticas, pero mi experiencia a lo largo de muchos años en la medicina y ahora en la cirugía, tratando siempre de entender a mis pacientes y platicando con ellos, me ha dado la oportunidad de conocer muchos puntos de vista y de entender hasta donde me es posible cómo funciona la mente en el ser humano. En este tiempo de crisis provocada por esta pandemia viral, creo que es importante que trate de explicar mi punto de vista básicamente a mis pacientes, familiares, amigos y tratar de modificar de alguna manera esta respuesta que desde mi punto de vista ha sido absurda a la pandemia viral actual. Es importante enfatizar que muchos de los puntos que estoy yo presentando son controversiales y de ninguna manera puedo garantizar que sean la estricta realidad de la situación. Una de las características que nos hace diferentes en el reino animal y que nos ha logrado llevar a la cúspide del reino animal es no nuestra fuerza, nuestra velocidad, nuestro sentido del olfato o de la vista, ni siquiera nuestra sagacidad. En eso muchos animales nos llevan mucho por delante. Pero nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de muchos milenios a lo que es ahora. Y básicamente quiero enfatizar que he visto cómo nuestra mente funciona en dos extremos. Uno es cuando pensamos como grupo, cuando pensamos todos igual a lo que le llamamos pensamiento grupal y aquellas situaciones en las que tenemos la suficiente inteligencia y racionamiento para lograr llegar a lo que se llama pensamiento crítico, el cual es bastante raro. El pensamiento grupal se nos ha imbuido desde que somos muy pequeños. Yo recuerdo en la escuela, que desgraciadamente tuve mi enseñanza en una escuela en donde todo era pensar como todos los demás, era forzado el colegio alemán, y en donde el pensamiento crítico era abolido a como diera lugar, y me di cuenta desde entonces el énfasis que se da en la educación en los niños de que se enfatiza que es mejor trabajar en equipo y que los resultados mejores se obtienen trabajando en equipo. La realidad es de que esta enseñanza que nos dan desde pequeños probablemente tenga consecuencias graves y dudo yo mucho que en las mejores circunstancias el pensamiento grupal sea la forma de llegar a evolucionar y a llegar a la verdad. Desgraciadamente la opinión individual en grupos, sobre todo en grupos donde hay un poder de liderazgo, es afectada a este pensamiento individual por la necesidad del ser humano de evitar conflictos y buscar o sentir la protección del grupo. Siempre hay un líder que es quien maneja estos grupos. La mayoría de las veces el líder nunca es la persona más inteligente ni más capaz, sino lo que ha llegado ahí por una serie de mecanismos que ya discutiremos. Y es para todos obvio ver como cuando hay una discusión en grupo, la disensión del individuo es siempre vista con crítica, enojo y desdeño. Muchas veces por la simple prisa de llegar a hacer cosas más placenteras que estar en una discusión en un grupo, como salir a comer. Existen casos dramáticos en nuestra historia de lo riesgoso que es el pensamiento grupal. La guerra de Vietnam es un ejemplo doloroso en la historia de los Estados Unidos, en donde un grupo de gentes influyentes lograron que un presidente mediocre como Lyndon Johnson decidiera llegar a una guerra que fue totalmente inútil y devastadora para los Estados Unidos. Se ignoró completamente la evidencia que de algunas cuantas voces aisladas que hablaban claramente de como Ho Chi Minh, el líder de la defensa en Vietnam, que realmente era un nacionalista, nunca había pensado en ser comunista y ese era el gran temor en esa época, el comunismo. Y que después de la salida de Francia, de Vietnam, de haber estado colonizando Vietnam, llegara la decisión de invadir Vietnam por protección en contra del comunismo, que probablemente nunca hubiera ocurrido, ya que la mentalidad principal de los vietnamitas era ser nacionalistas, aislados de cualquier influencia externa. La guerra de Iraq no se diga, esa es una evidencia clara, como un par de personajes nefastos en la historia americana, George Bush y Dick Cheney, se confabularon a inventar una serie de argumentos para llegar a la guerra absurda en contra de Saddam Hussein en Irak, que solamente fomentó que solamente fomentó aún más la aguerrida respuesta de los grupos musulmanes en contra de la invasión de Irak y que hasta la fecha estamos pagando con mucho esta guerra absurda que no nos llevó a nada y que sigue dando graves problemas a la humanidad. Un ejemplo más pequeño es la explosión del Challenger, es aquella, es la situación en la que un grupo de expertos, entre comillas, administradores decidieron enviar esta emisión de la NASA en contra de opiniones contundentes de que con el clima que existía esos días en el Cabo Cañaveral los riesgos de la falla del equipo en el momento de lanzarse el proyecto lograra esta explosión terrible que todos vimos en televisión en aquella época y que pudo haberse evitado simplemente con haber evitado seguir la opinión de los burócratas que era mucho más poderosa que la opinión de los expertos reales de los ingenieros y no se diga ahora el manejo de esta pandemia viral actual que que creo que vamos a tener que vivir por muchos años con las consecuencias de cómo la histeria colectiva nos ha generado nos va a generar problemas muy serios como decía Walter Lippmann un filósofo, escritor, periodista científico-político en 1922 en su libro Opinión Pública cuando todos piensan igual nadie piensa estamos viviendo ahora la histeria colectiva en donde fotografías tan comunes ahora en la televisión estamos viviendo esta histeria absurda que con un poquito de análisis crítico nos damos cuenta de lo falto total de capacidad intelectual que utilizamos para tomar estas decisiones no se diga las directrices que nos da el gobierno americano que no tienen ningún fundamento científico pero que como buenos corderitos adoptamos sin siquiera llegar a pensar si realmente tiene esto alguna validez en pocas palabras estamos todos corriendo al precipicio sin siquiera tratar de entender el por qué nos están llevando al precipicio por otro lado es el pensamiento crítico realmente exclusivo de los grandes pensadores o grandes genios en nuestra historia no lo creo creo que es algo que podríamos todos adoptar y tener ventajas de pensar en esta forma Albert Einstein lo dijo en una de sus múltiples cuotas en el que dijo los grandes espíritus siempre han encontrado oposición violenta de las mentes mediocres el pensamiento crítico casi siempre existe en forma individual es muy raro que exista pensamiento crítico en un grupo el pensamiento crítico tiene que estar basado en raciocinio y reflexión y requiere de un escepticismo constructivo es decir dudar de lo que se nos dice pero no nada más dudar en forma reiterada sin ningún fundamento sino basado en tratar de mejorar aquello que se cree y no aceptarlo hasta estar convencidos de que es la realidad y obviamente esto requiere creatividad requiere trabajo y nos permite aprender a creer en situaciones más realistas y cómo hacer de nuestra vida más útil si ponemos a pensar que los pensadores críticos han impactado la ciencia la política la música la literatura la filosofía y cualquier otra actividad humana sin ellos la historia del siglo XX y el mundo en el que vivimos serían realmente inimaginables aquí un poquito de traducción del inglés para los que estén aprendiendo inglés esto es una oportunidad es un poco larga esta descripción hecha por la fundación para pensamiento crítico y en ella destacan que el pensamiento crítico es el proceso de disciplina intelectual que en forma activa no pasiva genera conceptos los aplica los analiza los sintetiza y evalúa la la información que se obtiene o se genera por observación experiencia reflexión racionamiento y comunicación para guiarnos en una creencia o una acción como lo dijo este gran escritor y filósofo Bertrand Russell en Inglaterra a principios del siglo XX la gran mayoría de los hombres y mujeres en tiempos ordinarios pasan a través de la vida sin siquiera contemplar o criticar su condición personal o la del mundo que los rodea Albert Ernst Mander otro escritor en uno de sus libros nos menciona como el pensamiento realmente requiere de trabajo no es algo que se obtenga naturalmente y la habilidad de pensar clara y lógicamente sin aprender a hacerlo no existe se tiene que practicar como aprender a pensar en forma crítica voy a hacer una breve análisis sin ser historiador repito de los personajes históricos y como algunos de ellos nos han dejado herencias maravillosas y otros nos han hecho una herencia de desgracia y dolor entre la herencia benéfica obviamente ataca gente como Albert Einstein con sus teorías de la reactividad la evolución de la física y de todo lo que es la ciencia basada en un pensamiento muy individual de cómo las cosas realmente funcionan la tremenda ventaja que tenemos ahora de entender a fondo la genética a base de las teorías de Charles Darwin en la evolución que nos han permitido avanzar científicamente en forma insospechada desde grandes pensadores antiguos como Galileo con su teoría heliocentrista y su fortaleza de respaldar su teoría incluso frente a la inquisición en su debido momento Isaac Newton el padre de la física un pensador muy poderoso y que inició toda la la evolución de la de las ciencias físicas Marie Curie una mujer que a pesar de muchas desventajas en su infancia logró llegar a tener un premio de física y otro de química increíble descubrimiento del polonio del radio y las grandes aplicaciones de la radiación en nuestra época Matthew Luther King desde el punto de vista de un pensador político y un organizador comunitario que logró cambiar la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos a una expensa de su propia muerte y una gente a la que yo siempre he admirado Mahatma Gandhi quien logró a base de resistencia no violenta la independencia de la India del imperio británico y que a base de una vida ejemplar de bondad tuvo una influencia que hasta nuestros días todavía es visible por otro lado desgraciadamente tenemos ejemplos históricos en los que yo diría que no se utilizó pensamiento crítico sino más bien otra serie de mecanismos que ya discutiré con ustedes de una herencia terrible por ejemplo el Idi Amin hasta el nombre da Danáusea un tipo que en Uganda hizo una de las mayores destrucciones y y y genocidios en la historia de ese país nadie necesita que le presenten a Adolfo Hitler que realmente nos demuestra como mentes alteradas pueden tener influencia en la historia del mundo y yo dudo mucho que podamos utilizar la evidencia de la historia de este señor como algo que avale el pensamiento crítico Stalin el mayor destructor en Rusia del ser humano en su época un comunista con falta total de responsabilidad social y que se considera que llegó a eliminar alrededor de 50 millones de personas en Rusia Mao que hasta la fecha estamos viviendo las consecuencias de su partido comunista en China también destruyó a cualquiera que se le ponía enfrente y que hasta la fecha estamos viviendo ahora al que más se le parece esto fue en los 1945 48 y ahora Xi Jinping que parece ser que quiere ir por el mismo camino de hacer que China sea el país predominante sin tomar en consideración qué tipo de argumentos o mecanismos utiliza para lograr su objetivo Fidel Castro todos aquellos cubanos exiliados han visto las consecuencias de las acciones de este señor que realmente han puesto a Cuba como un ejemplo de lo fallido que siempre es el socialismo y el comunismo y para estarnos un poquito más cercanos a nuestra realidad en México yo creo que tenemos como ejemplo predominante de la destrucción terrible que una persona inteligente pero sin ninguna calidad humana como Carlos Salinas de Gortari que generó en nuestro país uno de los problemas económicos más serios y que hasta la fecha hemos visto como destruyó prácticamente la la clase media en México y probablemente como reflejo de sus actividades obscuras tenemos ahora en la presidencia un señor con poca capacidad que ni siquiera sabe hablar y que está instituyendo medidas económicas que van a poner a México aún en situación más precaria pero todas estas personas con herencia maléfica yo diría que no utilizaron pensamiento crítico contra las que sí lo utilizaron que son las que nos han dejado enseñanzas y beneficios ¿cómo es que se puede llegar a ser poderoso y tener un gran control de la población? uno es ascender la escalera burocrática a base de servilismo comportamiento grupal y paciencia yo he vivido en mi experiencia como médico como en uno de los institutos más importantes de enseñanza y de atención médica en México gente con la más pobre calidad científica ha logrado llegar a direcciones de hospitales a base de esto nada más servilismo y paciencia también se puede ascender al poder por medios violentos y criminales sin respeto a los derechos humanos los ejemplos ya se los mencioné Hitler es un buen ejemplo o aprender a mover las masas aprovechando la mentalidad grupal utilizando buena oratoria y falsas promesas el presidente actual de México probablemente pueda ser catalogado en esta aseveración aunque claro lo de buena oratoria no le queda ahora también se puede utilizar en forma inteligente pero despiadada los beneficios de una herencia familiar privilegiada Salinas de Gortari es un ejemplo especial y lo que estamos viviendo en la actualidad como utilizar las crisis periódicas como la pobreza generalizada las epidemias la inconformidad habitual del pueblo para beneficio personal sin importar los métodos o las consecuencias yo estoy viendo analizando lo que está sucediendo en la pandemia viral actual como los medios de comunicación y el partido demócrata están utilizando esta crisis para beneficios propios con las consecuencias graves para el pueblo americano y obviamente para llegar a este tipo de situaciones de poder y de falta total de reconocimiento a las necesidades individuales se tiene que llegar a perder la autocrítica y generalmente se utiliza la hipocresía la mentira el soborno y la influencia esto desgraciadamente solo se logra aprovechando la mediocridad y tolerancia del pueblo es una síntesis breve un poquito pesimista si lo quieren ustedes ver desde este punto de vista pero yo quisiera enfatizar que la respuesta a la situación viral que vivimos en el mundo tiene que ser manejada en forma diferente hay varias características de lo que está sucediendo que nos hacen ver como no estamos utilizando el pensamiento crítico y estamos haciendo que una crisis que probablemente no sería de gran trascendencia si se hubiera manejado en forma inteligente vaya a generar pobreza y alteración en nuestro estilo de vida e incluso consecuencias en nuestra salud muy graves que no sabemos cuántos años vamos a tener para poderla contrarrestar si ustedes analizan simplemente las características de esta pandemia viral de las cuales claro yo estoy de acuerdo no estamos 100% todavía seguros de todas las características de este virus pero podemos tratar de entender epidemias virales similares como el SARS-1 también un coronavirus que se extinguió automáticamente todas las campañas de vacunación se frenaron inmediatamente cuando se vio que el virus pues simplemente ya no existía este virus sí es un virus muy contagioso es tan grave como nos lo presentan los medios de comunicación yo tengo mis dudas creo que sabemos que es un virus que tiene afectación básicamente en la gente con alteraciones de salud severas uno de las cuales es sobre todo la obesidad y la diabetes y obviamente entre más viejos somos más susceptibles nos volvemos pero cómo se hubiera podido manejar esta epidemia en forma más inteligente y esto es algo que tenemos algunos ejemplos en el mundo como la respuesta que Suecia tuvo a esta pandemia y es una de las pocas sociedades que nunca cerró la economía de su país que trató de aislar a la gente susceptible no a la gente sana y que si ustedes analizan sus números de la cantidad de infectados y la cantidad de muertes que se provocó simplemente no es diferente al resto de Europa pero su economía no se va a alterar tanto como las economías del resto del mundo creo que es importante que ustedes traten de empezar a analizar lo que oímos vivimos en una época en donde la internet nos permite aprender mucho estudiar sin ningún costo y tenemos en nuestras manos un elemento de investigación enorme muy sencillo ya no hay que ir a las bibliotecas a buscar X o Y libro ahora el problema de la internet también por otro lado es que estamos bombardeados de información mucha de esa información totalmente falsa con motivos subterráneos y esa información si no la analizamos críticamente nos va a generar muchos problemas así que lo único que yo pudiera tratar como conclusión de esta plática cuando oigan algo escuchen algo analícenlo estudienlo traten de pensar críticamente chequen las fuentes de información y traten de tomar ventaja de la internet en una forma positiva y no como desgraciadamente la gran mayoría de la humanidad lo hace en forma totalmente negativa e inútil gracias por su tiempo y y y y y y y y